¿Quién no lloró? ¿Quién no dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar, a ver al que no le ha tocado? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién sabe aquel que nunca amó, triste de una decepción? ¿Quién no sufrí un desengaño? ¿Quién no enamorado más que nunca? ¿Quién no perdió algún amor? A ver al que no le ha pasado ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufrió por amor? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no sufrió por amor? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¡Vamos!